Yo tengo claro que va a haber una mayoría absoluta en la Diputación, al igual que tengo claro que el próximo alcalde o alcaldesa de nuestra ciudad va a ser del Partido Popular. Yo lo he manifestado y ese es mi deseo. Mi deseo es continuar cuatro años en la Diputación. Esos proyectos que se han iniciado, proyectos que van a transformar muy mucho, en este caso la provincia de Olid, pues lógicamente me gustaría, en este caso estar como presidente, para poder disfrutar de esos proyectos. Nosotros hemos explorado y hemos abierto varias líneas, como decía uno de los cajeros fijos, ese cajero móvil, y también hemos firmado un convenio, un acuerdo con correos, que también nos habilita y abre, ya digo, una vía más para poder dar respuesta. Como cualquier proyecto que se inicia, como cualquier proyecto piloto, pues una vez que arranque, que esa es, en este caso, en el calendario con el que estamos trabajando, que va a ser después de Reyes, pues luego iremos ajustando a esas necesidades. Pero lo importante es que esos municipios van a contar, como mínimo, dos veces al mes con ese servicio. Nosotros tenemos claro que, en este caso, la esperanza, quien puede resolver la problemática que existe, o los problemas que puedan acontecer de la provincia de Olid, solo hay un partido, en este caso es el Partido Popular. Nosotros, la respuesta que estamos recibiendo, en este caso por alcaldes, todo ese trabajo, pensando ya a menos de 150 días de cara a las elecciones, es muy diferente al de hace cuatro años.